Johnson ya estaba a pocos metros de su casa cuando, en la madrugada del sábado, fue interceptado por dos sujetos, sin mediar palabra, y por la espalda fue atacado con un golpe certero que lo tumbó al piso. Todo por robarlo. Él venía de la avenida Rojas, de un conjunto que le estaba amenizando unos amigos. No pasó un tachi y se vino a pie. Y ahí al frente de la casa fue donde sucedió eso. Sin embargo, los vecinos del sector ya venían denunciando los problemas de inseguridad en la zona, a la que denominaron el cartuchito de Engativá. Una cosa de miedo, de miedo realmente. Día de por medio, más de 60 carretas ahí. Presencia de carreteros, consumo de drogas y hurtos a plena luz del día. Todo en un sector residencial y muy cerca a varios colegios. En las horas pico pueden transitar más o menos 1.700, 1.800 estudiantes. De los colegios que están acá, a menos de 500 metros, hay cinco instituciones educativas distritales muy grandes. La inseguridad es que reina. A la señora de la panadería acá de la esquina la han atracado como cuatro veces seguidas. Se llama a la policía, pues la policía en parte hay veces viene, hay veces no se aparecen. Mañana se realizarán las honras fúnebres de Johnson Zorrilla, quien dejó una esposa, tres hijos y cinco nietos. La ciudad llora torrencialmente a esta hora de la noche. Ustedes ven esa lluvia que cae en la ciudad, esa violencia excesiva que nos cuesta la vida de tantos vecinos. Con ese común denominador, esa ola de violencia terrible, durísima, tan contundente que le cuesta la vida a la gente. No solo van a robar, sino también van a hacerle daño. Y en este caso, ese daño pues le cobra la vida a Johnson. ¿Usted conoció otro caso similar al de nuestro amigo Johnson? ¿En dónde fue? ¿Qué fue lo que ocurrió, Rafael? Así es, Jonathan. Mire, este caso ocurrió ayer en la noche en la localidad de Bosa. La misma modalidad. Un sujeto por la espalda, con lo que parece ser una piedra o un ladrillo, ataca con cevicia a un ciudadano. Aprovecha que cae inconsciente para hurtar. Espeluznante. Se conoció otro caso bajo la misma modalidad que le causó la muerte a un ciudadano en Engativá al fin de semana. Esta vez en la localidad de Bosa. Un hombre fue golpeado por la espalda, sin mediar palabra, con un objeto contundente que lo dejó tendido en vía pública. El ladrón revisa las pertenencias de su víctima. Sin pudor lo voltea, inconsciente para esculcar todos los bolsillos. Le da la vuelta y con mucha calma y sin afán se va de la cena. Minutos más tarde, cuando el hombre empieza a reaccionar, se acerca otro grupo de personas, pero no para ayudarlo, sino para terminar de robarlo. La policía no recibió denuncias sobre este hecho. Uniformados ubicaron esta tarde al ciudadano para tomar la denuncia y recopilar más información de lo ocurrido. Expertos y ciudadanos están alarmados por los niveles de violencia en los asaltos. Detrás de este aumento no estaría solo asegurar el botín, sino demarcar territorio. Responde también a las resistencias de las víctimas por ser hurtadas, pero particularmente también como mecanismo de dominación y, por supuesto, de disuasión contra otras estructuras criminales. Entre más fama de peligrosidad tenga una banda, mayor respeto se construye entre sus competencias. Casos como el de la banda del carro rojo que opera con Sevilla y en grupo y por quienes también se ofreció una millonaria recompensa. Obedece en parte a que la relación delincuente y víctima se sujeta a la intimidación y de obligación. Y en muchas oportunidades los criminales gozan de absolutas tranquilidades por la poca eficiencia en las investigaciones y efectividad de las instituciones operadoras de seguridad. En Bogotá cada hora se denuncian 11 casos de hurto a personas. Son 40 millones de pesos lo que están ofreciendo las autoridades por información que conduzca la ubicación de esas personas que se movilizan en el vehículo rojo atacando y robando a los ciudadanos. Estamos también pendientes de las investigaciones de ese otro caso que se conoció hoy en la localidad de Bosa. A propósito, la delincuencia no respeta. Una madre de familia denuncia que su hijo fue asaltado a pocas cuadras cuando salió de estudiar. Iban por su celular, pero el niño ni siquiera tenía celular. Le terminaron robando solo 5 mil pesos. La delincuencia no respeta. Esta madre de familia denuncia que su hijo fue víctima de los ladrones al salir de clase en la localidad de Suba. Ellos venían más o menos a dos cuadras del colegio y dice el niño que salieron tres tipos de una cuadra, de un callejón. Y los tres tipos los siguieron más abajo cuando la cuadra ya estaba más desocupada. Al joven de 13 años lo intimidaron con un arma blanca para hurtarle el celular y las maletas. No carga celular, solo la maleta. Le metieron la mano, lo esculcaron, le quitaron 5 mil pesos que traía en el bolsillo. La madre está preocupada porque no es la primera vez que sucede. Asegura que ahora tiene miedo de enviar a sus hijos a estudiar. Tanto como mandarlos a pie, como mandarlos en cicla, porque, o sea, si van en cicla va a ser como peor la inseguridad. Porque pueden que los ataquen por robarle la cicla y si vienen a pie igual. Entonces uno no sabe ni cómo hacer ni qué hacer. Los padres de familia piden acompañamiento de la policía en los alrededores del colegio cuando salgan los niños de estudiar. Pues lo más crítico de todo eso son los homicidios que hicimos con nuestro equipo de producción. Pues hacer un mapa de Bogotá y cuáles son esos puntos críticos. Una tarea nada fácil. Vean ustedes la dimensión de lo que estamos hablando. Esos son los puntos que consideran más críticos las autoridades. En Suba vemos Rincón y La Gaitana, en Usaquén, Codito y Villanidia, en Barrios Unidos, 7 de agosto, Soledad. Perdón, en Barrios Unidos, 7 de agosto, en Teusaquillo, Soledad, en Mártires, Sanper, Mendoza, en San Cristóbal, Los Libertadores, la UPZ, en Usme, Porvenir y Santa Librada, en Rafael Uribe, San Jorge y Palermo Sur, en Tunjuelito, Venecia, en Ciudad Bolívar, Perdomo, Arborizadora, Santo Domingo, en Bosa, Brasilia, Laureles, en Kennedy, Bellavista y Caldas y en Fontibón, Versalles.